Música A ver, ahora mete más para abajo para que... A ver... Pero y como sale la grabación, ¿viste? ¿Se ve la rana? Sí, se ve la rana Pero espérate que le voy a hacer la... A ver si vamos a estropear esto y yo Ya ¿Está grabando? Sí Ha salido, ha salido Oh, menos mal que la has cogido, ¿eh? Menos mal que la has cogido, ¿viste? No, menos mal que la has cogido, ¿viste? Música